¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy les traemos una experiencia muy padre. ¿Se imaginarían Crayola dentro del mundo de los videojuegos? Si no es así, no se despeguen porque vamos a contarles mucho sobre esto. Y seguimos en este magnífico evento de Crayola y estoy con Ricardo Elstén, que nos tiene una propuesta muy padre para todo lo digital que Crayola nos ofrece en este evento. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar aquí. Perfecto. Qué padre y qué gusto tenerte aquí. Platícanos un poquito de qué es esta experiencia que nos traes. Bueno, pues nosotros somos Figment, somos una empresa de tecnología que hace marketing digital y estamos presentando con mucho orgullo el contenedor digital de este evento de Crayola, que está abriendo el 18 de julio, que es completamente gratis. Y pues bueno, estamos muy orgullosos Marisol porque este proyecto representa lo que nosotros sentimos, es un parteaguas en el mundo del desarrollo en México. Entras y se ve sencillo, pero pues como que se ve fácil ya terminado. No, no está sencillo, pero es una experiencia a nivel videojuego, como la calidad que tenemos ya es básicamente la que se tiene en algunas experiencias de PlayStation 4, de Xbox, de hecho utilizamos las mismas herramientas. Estamos utilizando el sensor de Kinect, que hasta donde sabemos somos la primera compañía mexicana que hace un proyecto de utilizando esta tecnología. Y pues más allá de todo la parte técnica, pues también estamos muy orgullosos de que es una pieza de marketing muy estratégica, es una experiencia súper creativa en la cual la gente puede, los niños y los adultos pueden venir y pueden divertirse. No sabes el gusto que nos da después de estar trabajando tantos meses, escuchar las risas de los niños salir y que les diga, a ver, del 1 al 10, y me dicen 10, todos sonriendo, entonces esa es como que la mejor parte de todo esto. Que luego muchas veces no vemos a nuestros usuarios, también hacemos apps, hacemos mucho marketing digital en cuanto a redes sociales, hacemos campañas y no nos toca ver una reacción humana de los materiales que creamos. Entonces es muy gratificante ver a todo el mundo aquí muy divertido, expresándose, creándose con todo el cuerpo y pues conjuntando todas estas cosas, el arte, la tecnología, los negocios. Exactamente, es una manera muy bonita de poder combinar pues lo que a todos nos gusta de esta parte de dibujar, de crear con Crayola a la parte digital, a los gamers incluso, y es una manera más inclusiva para otro sector, que a lo mejor no es tan fan de ponerse a dibujar, pero los agregamos ya y los metemos en este mundo con esta parte digital. Pues mira, yo creo que ahora sí que a todos nos gusta dibujar o nos gustó. ¿O nos gustó? O nos gustó. Y ya cuando pensamos en Crayola, todos tenemos esta experiencia de que de chiquitos agarramos los crayones Crayola. Y pues ahora sí que es una forma de llevar esa experiencia que todos tuvimos de chiquitos al ámbito digital, que ahorita todos estamos en el ámbito digital, sobre todo las nuevas generaciones, pero la realidad es que todos tenemos como esta persona, esta división entre el mundo digital y el real y lo que estamos haciendo con este tipo de desarrollos es hacer un puente básicamente y que la gente se pueda expresar en ambos mundos. Otra cosa que tenemos allá adentro son experiencias de realidad aumentada. Tenemos una app que se llama Crayola Juego Pack. Crayola Juego Pack es una app que ya tiene más de 800 mil descargas. Búsquenla, bájenla. Está para iOS, para dispositivos Apple y para dispositivos Android. Tiene muchas experiencias, todas las hicimos en Pigment. Ahí vienen, no puedo hablar al 100% de todo lo que va a venir, pero ahí vienen un par nuevas para fin de año. Y bueno, con esa misma pueden venir acá y utilizar en el contenedor digital las experiencias de realidad aumentada. Ustedes van a ver cuadros de artistas que andan por aquí el día de hoy y van a cobrar vida. Entonces, bueno, ustedes verán con el teléfono uno enfoca el cuadro y puede verlo de diferentes lados. Aparecen objetos en 3D, interactúan. Entonces, ahora sí que es un ratito padrísimo para pasar con la familia. Vénganse solos, vénganse con la novia, con quien quieran. Y al final es completamente gratis y somos parte de este evento mayor que se llama Sigue Creando, que es una iniciativa que también hay actividades tradicionales de creación, de dibujo, todo esto. Perfecto. Pues muchísimo éxito y muchas felicidades por esta gran propuesta y ser parte de este evento increíble. Muchísimas gracias. Mil gracias Marisol y pues ahora sí que muchas gracias por la entrevista y estamos a la orden para lo que quieran. Nosotros estamos aquí pues muy cerquita, ¿no? Este, como te digo, no son experiencias que se están haciendo en otros lados del mundo, se están haciendo a unos kilómetros aquí de Chapultepec. Entonces, este, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, queridos juego amigos. Y ya vieron que Crayola y los videojuegos son el perfecto compañero que podemos tener. Así que no se pierdan todas las maravillas que tiene Crayola Interactive para nosotros. Yo me despido, soy Marisol y nos vemos próximamente. Esto es Juegos Jóuetes y Coleccionables. Adiós.